y tenemos palo no importará si está mojado o si bueno voy por él a quemar esto por si acaso me rota el jefe y si tiene un color diferente pero la forma es la misma y comenzamos a tener una batalla contra el jefe que es nadie más y nadie menos que wow aquí está macore ojo se lo ha tragado esta flor una flor se lo trago a macore uy que fea es por cierto uy corre 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 una flor y listo uy bueno y listo derribamos y ahora sí y nos trago la flor pero no se escupe bueno y esto me lo dice toma vámonos y listo y listo y listo y listo y listo Hay que conocer muy bien el patrón de ataque, si quiero tener una batalla exitosa. ¡Vámonos! ¡Y listo! ¡Uy! ¡Estamos! Bueno, me quito de aquí. Mejor me quito. ¿Pero qué? Algo anda mal. Ya. Tenía que estar. ¡Y listo! 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 Les cortamos las raíces. ¡Y plaf! ¡Y listo! ¡Y listo! ¿Me has rescatado usted, señor guerrero? Gracias Cuando vi todo oscuro alrededor de mí, pensé que sería mi fin El fin Pero, ¿cómo ha llegado hasta aquí, señor guerrero? Eh, ¿el venerable árbol de Q? Ah, hoy es el día del rito anual del bosque No puedo perder más tiempo, hay que salir de aquí pronto Pero antes Mi contenedor de corazón Y ahora tenemos cinco ¡Salgamos de aquí, deprisa! Vale Vale Tanto Macore como yo salimos Del bosque prohibido Vaya mal trago que se lo pasó Macore Al ser comido por esa planta Macore, ¡qué alegría verte a salvo! Venerable árbol de Q, perdóname Usted me lo había advertido una y otra vez y yo Y yo Ya está bien Macore Ya ahora estás a salvo Pero ten cuidado la próxima vez Jonathan, te debo mi gratitud, por favor, acepta esto Y tenemos Y tenemos El orbe de Farón El orbe de Farón Eso hará que te escuchemos tocar Como todos los años Sí, 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 claro Hay que empezar el rito antes de que acabe el día Compañeros, perdonadme el retraso Comenzamos ya Comenzamos ya Señor guerrero Jonathan Como muestra de gratitud Hoy trataré de tocar mejor que nunca Espero que le guste Gracias por ver el video Venerable árbol de Q, también este año ha dado unos frutos espléndidos Con ellos crearemos nuevos bosques Ya es hora de partir Hasta el año que viene Cuídense Usted también señor guerrero Espero verle pronto Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click Al botón Me gusta Si es la primera vez Que les unen mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo a horario Mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Elucio X Daniela Gamer Historias de terror Conunco Willy Matsuyungamer Ika Crossing O su estudio Deku1200 Garby7A Marco jugador potente Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego